Creo que es válido hacer referencia a una pregunta que pone en Twitter el querido Jorge Gómez Naredo Jaime, porque dice ¿Cuánto le costará a Ricardo Salinas Pliego que el ministro Luis María Aguilar lo proteja y lo salve, por el momento, de pagar 25 mil millones de pesos que debe de impuestos? Lo que no suena honesto, lógico, suena metálico, dice el presidente, ¿no, Jaime? Sí, yo creo que es una sospecha bastante bien fundada, ¿no? ¿Cuánto está cobrando Luis María Aguilar para frenar, para mantener en dique seco ese famoso expediente de Ricardo Salinas Pliego? Y por eso también vemos cómo Ricardo Salinas Pliego aparece con esta actitud envalentonada, como lo hace Todopoderoso, que sabe que tiene todas las palancas del mundo para seguir medrando, para no pagar los impuestos, para no cumplir con sus obligaciones. Pero más allá del caso puntual de Salinas Pliego, estamos hablando de un monto que, si hacemos caso al informe que presentaron esta mañana, son los 25 mil de Salinas Pliego, más otro tanto que terminan redondeando más de 80 mil millones de pesos. Es una gran cantidad de recursos demorosos que se niegan a cumplir con el fisco. Y esto te da cuenta de hasta qué punto realmente hay un grupo de gente poderosa que sigue con este pulso, manteniendo este pulso frente a Andrés Manuel López Obrador y utilizando como palanca a miembros de la Suprema Corte. Cuando uno habla del gran problema, porque desde mi punto de vista, ya más o menos lo deslizaba en la mesa alina, yo creo que el gran problema es el aparato judicial que se ha convertido en la gran piedra en el camino de la 4T. ¿Cómo resolver este problema de cómo quitar, cómo extirpar ese cáncer de la corrupción que aniga en la Suprema Corte? Realmente es un problema complicado, muy complicado, porque si bien es cierto que ya sabíamos que la judicialización de la política es uno de los viejos recursos de los políticos zorrunos y es irónico que ahora cuando estos magistrados gozan de mayor libertad para tomar sus decisiones, es cuando más abusos cometen, porque antes con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, con Vicente Fox, no se atrevían estos señores a tomar las medidas que ahora están tomando. Ahora son realmente de una temeridad impresionante, dando muestras realmente del problema de la justicia selectiva, de la justicia discrecional. Hay mucha gente que se sigue preguntando por qué López Obrador no actúa como lo hizo en su momento Ernesto Zedillo, por qué no decapita, por qué no los expulsa, por la sencilla razón de que una medida de este calibre sería prácticamente utilizada por toda la oposición, por toda la derecha conservadora para decir, ah, ya ven cómo si era un dictador, ya ven cómo si era un autócrata y estoy viéndolo venir en cámara lenta, el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos condenando una acción del presidente en ese sentido. Yo creo que el presidente está siendo muy cauto, pero al mismo tiempo está, yo creo que jugando, jugando en un tablero de ajedrez para ver hasta qué punto los miembros del Supremo siguen estirando esta liga para ver hasta qué punto son capaces, hasta dónde son capaces de llegar. Y a mí se me hace muy interesante este lance de la Secretaría de Gobernación que va a presentar una queja, una demanda ante el Pleno de la Magistratura. Entonces va a ser muy interesante. Yo creo que esto va a ser un ejercicio inédito y a mí me gustaría muy mucho saber en qué sentido se van a pronunciar todos y cada uno de los miembros de la Magistratura. ¿Van a proteger? ¿Van a cerrar filas con Luis María Aguilar o van a reconocer que si se ha equivocado? Para mí va a ser muy interesante la respuesta que tenga la magistratura. Y ya en el largo plazo, dado que el presidente no puede tomar una acción tan drástica, pues como decía Lina, vamos a ver si todavía alcanza este secciono o si no en el próximo para que haya una reforma a fondo del aparato judicial que se ha convertido realmente en la última trinchera para que la 4T realmente pueda avanzar hacia una transformación plena, hacia un proceso democratizador en todos los frentes. Más cabrón aún, la exhibidota.